Continúa la jornada 14 de la primera etapa de la Liga Pro 2024, y al día de hoy tendremos el compromiso entre Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Universidad Católica, partido de jugarse en el estalló Rodrigo Paz Delgado a partir de las 20 horas. Por un lado Liga Deportiva Universitaria de Quito llega a esta jornada 14 de la primera etapa de la Liga Pro 2024, cayendo en condición de visita por 2-0 ante Barcelona Sporting Club, resultado que lo dejó sin posibilidad de poder ganar esta primera etapa de la Liga Pro, ya que se terminaron quedando con los 26 puntos. Esta derrota ante el cuadro amarillo significó la salida del director técnico español José Alcacer, por lo que este compromiso ante el cuadro camarada será dirigido por Patricio Hurtado. Si bien de lo que va a dar al presidente Liga Pro, Liga de Quito ha sumado 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Cabe recordar que la próxima semana el cuadro universitario tendrá un compromiso vital por la Copa Libertadores, ya que se juega en el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana ante el cuadro peruano de universitario. Por su parte Universidad Católica llega a esta nueva jornada de la primera etapa de la Liga Pro 2024, cayendo en condición de visita por 2-1 ante Muxuruna, derrota que los terminó dejando con 22 puntos, ya sin ninguna posibilidad de poder ganar esta primera etapa de la Liga Pro 2024, por lo que el día de hoy buscarán sumar en condición de visita para ver si pueden al término de esta primera etapa asegurar un cupo a la Copa Libertadores 2025. La próxima semana el cuadro camarada se juega el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, ya que se miden al cuadro brasileño de Cruzeiro, donde deberán al menos empatar el compromiso para asegurar su clasificación. Y bien amigos, ¿quién crees que logre sumar los 3 puntos? ¿Será Liga Deportiva Universitaria de Quito o será Universidad Católica? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.